Hola, ¿cómo están? Bueno, pues, en este video les voy a mostrar cómo hacer stickers personalizados, una petición también a mi amiga, ahí se queda, uno, me ha hecho muchísimas peticiones, eso que estoy muy contenta porque me hacen muchas peticiones, la verdad, y me gusta, pues, pero si no, si como que... ya hubo ya tantos, así como, un montón, pues, como diez, más o menos, pues, no quiero, ¿ah? pues, que se me van las ideas que tengo para subir en mi canal, ¿ok? Bueno, pues, es hora de empezar el video para hacer, enseñarles cómo hacer stickers personalizados, la verdad, es una idea que se me vino así de rápido, entonces, bueno, vamos a ver el material. Vamos a utilizar papel de regalo de cualquier diseño que tengas, papel contact, papel contact, tijeras, y también vamos a necesitar lo que es cinta doble cara, doble cara, ajá, o cinta doble capa, como les dicen, no me acuerdo, cinta doble cara, ok, bueno, cinta doble cara también, o lo que tengas, bueno, mira, en un video, en un video que subiste de una manualidad, de un tubo de papel higiénico, tú subiste, me acuerdo que tenías cinta doble cara, ¿no? Entonces, pues, si la tienes, pues, te va a servir, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro papel de regalo y vamos a escoger alguna figurita que nos guste, para poder recortarla. Yo voy a recortar lo que es el corazoncito que ven en esta parte, ¿ok? Bueno, ¿verdad? Y el corazoncito que voy a hacer sticker, ¿verdad? Ese corazón yo lo voy a hacer sticker. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a redondear, o sea, a hacer forma nuestro corazoncito. Vamos a marcar cómo es nuestro corazón, ¿ok? Vamos a marcarlo. La verdad, si hiciste, yo me quedé, ¿cómo se me ocurrió esta idea? Yo me quedé viendo un sticker mío, entonces, me dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, tengo los materiales para poder hacerlo. Y, pues, se me ocurrió esta idea rápido y, pues, porque me acaba de hacer la petición. Sí, entonces, pues, ahora estoy muy atenta, muy atenta a YouTube, pues, pero bueno, algo más o menos que nos quede cortado. Debemos arruinar bien, ¿ok? De cortar muy bien nuestro corazoncito o la figura que vayas a hacer. ¿Ok? Bueno, ya que la tengas, yo la tengo más o menos así. Ya que la tengas recortada, ¿ok? Lo que vas a hacer es que vas a tomar tu papel contact con tus tijeras y vas a hacer un cuadrito, un poquito, se cuenta así. Pero porque lo vamos a tapar de los dos lados, es así, ¿ok? De la parte de adelante y la parte de atrás. Vamos a abrir nuestro papel contact. Y vamos a pegar lo que es nuestro sticker, algo así. Nuestro papel de regalo, y el también lo mismo del otro lado, algo así, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo que es hacer la misma forma de nuestro sticker, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya que lo tengamos completamente recortado, pegado con los papel contact, como ven, lo que vamos a hacer es tomar nuestra cinta de doble cara. Y vamos a recortar un pedacito, y vamos a recortar lo que es un pedacito, y vamos a voltear nuestro corazón. En la parte de nuestro corazón, la vamos a voltear hacia atrás, y vamos a pegar lo que es la cinta. Así, lo que nos queda, algo así, con sobrante, ¿ok? Y lo vamos a recortar. A lo mejor se nos pegue en nuestra tijera, como medio, porque no tiene pegamento, pues se puede pegar. Bueno, vamos a recortarlo, y recortarlo muy bien, para que no se vea, entonces lo vamos a recortar, algo más o menos así, algo así. Bueno, ya que lo tengamos recortado, ven, nos va a quedar lo que es la cinta doble cara, pegada, o sea, aquí. Y, bueno, ya que lo tengamos, ya tenemos lo que es nuestro sticker, ven, yo aquí hice uno, igual, de igual manera, tiene pegamento, lo puedo despegar. Y lo que tiene pegamento en esta parte, y lo puedo despegar, y solamente lo que tienes que hacer es que tienes que quitar lo que es el plastiquito, el plastiquito que tiene la cinta esta. Para que se lo quites, y se le quede el pegamento pegado ahí, y ya puedes pegar lo que son tus propios stickers, ¿ok? Bueno, espero que te haya gustado la mononidad, pues de verdad, no sé cómo se me ocurrió esta idea, pero pues, como no, un poco creativa en estos días, más o menos. Bueno, pues espero les haya gustado, espero que te haya gustado la mononidad, dale me gusta al video, por favor comenta, y suscríbete, también, haz una video respuesta a estos stickers, si te gustaron, y así, comenta, y todo ese tipo de rollo, ¿ok? Y bueno, pues espero que te haya gustado la mononidad, ya como dije, y bueno pues, adiós, chao.